Hola, José, ¿qué tal? Esto, estás admirando, es una belleza o es diferente, ¿no? Sí, bueno, es totalmente diferente a cualquier playa conocida, por ejemplo, en España, ¿no? Son playas vírgenes, sin explotar desde el punto de vista turístico Y, bueno, como podéis observar, es una belleza, un valor incalculable Una vista nítida del océano Y playas vírgenes De kilómetros y kilómetros Vosotros tuvisteis una gran visión, porque en los tiempos que lleváis con los apartamentos Eso hay que ser un poco visionario, para intuir que el turismo va a llegar aquí Sí, entendemos que en algún momento el turista será consciente de que hay una serie de riquezas Que no se puede perder en esta zona Y entonces, bueno, pues, mientras tanto vamos perfeccionándonos Vamos intentando dar el mejor servicio al cliente Y, bueno, y más o menos, ¿vale? Intentando mostrar todo esto a la gente que en algún momento ha pensado Le gustaría venir a Marruecos, conocer estas tierras, ¿vale? Que aunque son muy cercanas a España Realmente es como muy lejanas En el tiempo En tantísimas cosas, ¿no? Que, bueno Resulta muy interesante Desde el punto de vista tanto turístico Como De conocer nuevas civilizaciones Nuevas culturas, etc. Nuevas culturas, etc. Nuevas culturas, etc. Es precioso, ¿no? Sí, la verdad es que sí Muy bonito Hay que vivirlo esto, hay que vivirlo, ¿no? Sí, sí Los atardeceres aquí en Larache son impresionantes Es que muchas veces Cuando contamos las cosas Lo que vimos, dónde estuvimos No es lo mismo que verlo No, efectivamente Que estar, que estar Sí, sí Por eso es conveniente a viajar Y encima Yo viajaría a Larache Pero si encuentro unos Buenos apartamentos Donde tenga Como mínimo Un servicio Sí Bueno, pues entonces Has dado con los apartamentos adecuados Los nuestros Las mil y una noches Son apartamentos igual que un hotel Con todos los servicios exactamente igual Una limpieza muy férrea Cambio de toallas Diario, semanal Papel higiénico En fin Igual exactamente Que si fueras a un hotel Pero en la grandiosidad De un apartamento Y luego ¿Qué dais? ¿Comidas también? Sí Sí, sí Hay servicio de comida Desayuno Cena En fin Lo mismo que un hotel Exactamente Yo puedo decir Porque hoy he comido contigo Sí Y has preparado Rabo de toro Y eso Bueno Me estoy chupando los diarios todavía ¿Qué me dices? Bueno, muchas gracias Es riquísimo Intentamos que el cliente Se haga lo más satisfecho posible Gracias ¿Qué tienes? ¿Servicio de Ascensor? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cuántos pisos son? Son 11 apartamentos y son 6 plantas. Sí, sí. ¿Qué te digo yo? ¿Cómo se puede hacer la reserva? ¿Qué lo haremos? ¿Con la tarjeta que pondremos aquí, el teléfono o tal? Sí. ¿O contactando con algún sitio diferente o algo? Bueno, puede hacer a través de los datos que ya proporcionaremos en el vídeo o a través de Booking, Airbnb, etc. Tendrán muchísimas páginas donde ya estamos insertados. Entonces, animas, anima a los españoles que conozcan a nuestros hermanos, que estamos aquí, en Marruz. Bueno, hombre, sí, por supuesto. Y además con toda la facilidad de que hablamos perfectamente español, como se puede observar. Y, bueno, y el mejor servicio. ¿El precio? El precio, importante. Porque aquí es muy caro. Porque no solamente en el precio de eso, porque si no quiere comer en el hotel, también puede... Hay una buena restauración por aquí. Sí, sí, sí. Hay unos servicios. Y el té, el té... ¡Oh! El té... Y eso... Eso llena. A mí me pone. A mí me pone. Yo me tomo un té y ya está. Pa' todo el día ya. Por el cabrón y luego aquí. Sí, eh. Tomarse un té aquí, por ejemplo, en el balcón atlántico, mirando este maravilloso paisaje, la puesta del sol, etc. Pues es un lujo. Es un lujo que... Es un lujo. No hay dinero para pagarlo. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. No, y a mí conoceros, pues ya ves. Pero todavía grabaremos alguna escena más, para que vean más o menos como es todo esto. Vale. ¿Te parece? Vale. Gracias. Gracias. Bien. Gracias. 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 Gracias.